¿Qué onda game? ¿Cómo están? Les saluda Mr. Clemente, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día seguimos con los 4x y este día estamos con el 4x número 60. Quiero decirles señores que no olvides suscribirte a este canal, ya que con eso me ayudas mucho, dale like a este video, suscríbete a mi segundo canal La Neta con Neto. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer señores? Es ponernos el baile este donde el letrero giratorio del Victoria Royale, ese es el que tenemos que usar señores, no hay que perderse, aquí se los voy a mostrar cuál es el que tenemos que usar, no es muy difícil de encontrarlo, así que ya muchos de ustedes lo han de conocer, así que vamos a mostrárselo por aquí, aquí está, lo pueden ver, ese es el que tenemos que usar y la ubicación se las voy a decir, no es difícil, ya que, bueno, por lo menos yo sí voy seguido a esa locación, me gusta mucho caer ahí porque siempre que caigo ahí encuentro mucho luz, así que vamos por el 4x número 60. Aquí estamos ya señores listos para ir a la locación de este 4x, ya saben que todos los días estoy trayendo los 4x, así que suscríbete, deja tu like, activa la campana para que sepas, y también las tardes regalamos pagos todos los días, así que acércate ahí, tal vez si te llevas mil pagos. Así que vamos directamente a lo que es el 4x, ya estamos casi terminando señores, así que no hay que desesperar, ya quedan pocos 4x, a veces hasta a mí me da una huella ir por el otro 4x, pero bueno, sí hay que comenzar algo, hay que terminarlo, no hay que dejarlo a medias, así que vamos a terminar. El 4x está aquí adentro, en esta ciudad señores, así que no es muy difícil, es muy fácil, solamente es de que caigas por ahí, con amigos, lo vas a encontrar detrás de este mostrador que está por aquí, creo. Para evitar los problemas señores, mejor matamos, ya nos ha pasado otra vez, aquí está señores, 4x número 60, listo para que ustedes puedan venir y tomarlo. Yo me voy a despedir, no olvides dejar tu like, comentar, eso ha sido todo por mí, me despido, gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. Señor Gamer, ya lo es. Bye.